Dice la gente que tú eres señora, dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida, que tu cariño está rodeada de mentiras Dice la gente que tú eres pecadora, por tener tantos amores en la vida, que tu cariño está rodeada de mentiras Eres pecadora, mujer pecadora, pero mi corazón te ama y te adoramos Eres pecadora, mujer pecadora, no importa lo que el mundo diga, te amo señora Dice la gente que no eres señora, dice la gente que no eres señora Dice la gente que tú eres pecadora, por tener tantos amores en la vida, que tu cariño está rodeada de mentiras Eres pecadora, mujer pecadora, pero mi corazón te ama y te adoramos Eres pecadora, mujer pecadora, no importa lo que el mundo diga, te amo señora Eres pecadora, mujer pecadora, pero mi corazón te ama y te adoramos Eres pecadora, mujer pecadora, pero mi corazón te ama y te adoramos Gracias, 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 muchas gracias